Hola amigos, pues ya por fin con este video vamos a terminar la guía estamos en la parte de ciencias, en este video vamos a ver la parte 12 y 13 que son las últimas partes ya de ciencias y la verdad no se los prometo pero voy a tratar de apoyarlos con español porque lo han pedido mucho, lo intentaré a lo mejor alcanzamos a hacer un video o dos antes de que de que hagan ustedes el examen pero pues ya algo es algo y bueno antes de empezar vamos a mandar los saludos que pidieron en esta ocasión y terminando los saludos luego luego nos vamos ya a lo que es las respuestas de la guía en partes 12 y 13 de ciencias los saludos son para Julio Hernández May para Irving López para Naomi de Villahermosa para Cristian Jesús de Altamira Tamaulipas para Oscar Madrigal de Nuevo Laredo para Mauricio de Reynosa para Alexis Santiago Caleb Díaz Jiménez de Tabasco Alessandra García de Nuevo Laredo Tamaulipas y Arcanus Gamer bueno ahí les aclaro que que me fijé en los en los comentarios que vienen en mis notificaciones me falta meterme a fondo en en ver más comentarios porque a veces no aparecen en notificaciones entonces si no te mandé saludos en esta vez y me habías escrito este no te preocupes vuelvo a checar bien todos los comentarios que me ha faltado de leer o si no también vuélveme a escribir y te mandamos un saludo en el en el siguiente vídeo que hagamos bueno saludos también a todos 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 porque me han puesto comentarios excelentes a mí me da mucha satisfacción leer cuando me dicen le entendí me explicó muy bien nunca lo había entendido así pues a mí me llena satisfacción y me motiva a apoyarlos más entonces muchas gracias y ahora sí saludos a todos y vámonos a ver parte 12 y 13 de ciencias muy bien pues estamos en la parte 12 dice identifica los tipos de respiración para comprender el funcionamiento de los seres vivos nos habla aquí de la respiración aquí tienes tú que cambiar tu chip en tu mente de que la respiración no es solamente inhalar por la nariz y los pulmones y hasta ahí o las branquias de los de los peces no la respiración ese es apenas el primer proceso de la respiración en realidad la respiración ocurre en las células cuando el oxígeno llega hasta las células las células hacen también su propio proceso en el que absorben ese oxígeno para el metabolismo para los nutrientes poderlos convertir en energía entonces hasta ahí hasta cuando llega a las células es que se concluye todo el proceso de respiración y no queda solamente inhalar y exhalar ese gas que inhalas tiene su propósito y el que exhalas viene de algún lado y es en las células donde ocurre todo esto entonces tienes que estar pensando siempre en eso que respiración es células bien entonces hay dos tipos de de respiración la aerobia y la narobia y es lo que vamos a ver ahorita más delante pero primero vienen las preguntas de reflexión la primera pregunta dice ¿cómo se encuentra tu respiración en estos momentos? pues ahí tú dices lenta agitada normal este pausada este te falta un poco de aire no sé como estés en este momento en mi caso ahorita la siento normal siento que es una respiración lenta o dentro del rango normal eso le pondría yo en esos renglones ¿por qué crees que el ritmo de tu respiración varía de acuerdo con la actividad que realizas? bueno pues si la respiración es llevar oxígeno a las células para el metabolismo quiere decir que que depende de la actividad que estés realizando puedes estar necesitando más o menos oxígeno tus células entonces mi respuesta ahí sería porque depende de la actividad se puede requerir más o menos cantidad de oxígeno explica con tus palabras ¿qué es la respiración? bueno la respiración es el proceso por el cual los seres vivos intercambian gases principalmente oxígeno este y se exhala dióxido de carbono pero ahorita vas a ver que puede ser de otras formas como en el caso de la anaerobia este pero por eso le puse intercambian gases no aclaré que oxígeno porque puede ser algo diferente aunque la mayoría lo abarca el oxígeno entonces proceso por el cual los animales o los seres vivos porque también las plantas respiran y las bacterias proceso por el cual los seres vivos intercambian gases a fin de llevar a cabo todos sus procesos vitales eso sería la respiración y a nivel celular sería son las reacciones químicas en las que interviene el oxígeno para para degradar nutrientes y obtener energía entonces los seres vivos intercambian gases para llevar a cabo todas sus funciones y las células introducen oxígeno para convertir los nutrientes en energía eso es la respiración ahora sí cuáles son los dos tipos de respiración tenemos ahí ya escrita la aerobia y vamos a agregar la anaerobia la principal característica y ahorita la vamos a responder en una pregunta es que la aerobia requiere oxígeno y la anaerobia no requiere oxígeno se hace de otras sustancias para convertir los nutrientes en energía pero la aerobia la abarcan la gran mayoría de los seres vivos son muy pocos los que llevan a cabo la anaerobia y son por lo general pues organismos unicelulares no todos pero sí algunos organismos unicelulares entonces bueno acuérdate que aquí pusimos anaerobia ¿cuáles son las características? la de la aerobia la principal característica que tienen por diferencia es que la aerobia requiere oxígeno la anaerobia la anaerobia no requiere oxígeno la aerobia ocurre en la mitocondria acuérdate que la mitocondria es un órgano u organelo de la de la célula en cambio la anaerobia ocurre en el citoplasma que es el liquidito que llena toda la célula la aerobia la aerobia produce mucho ATP ¿qué es ATP? ATP es trifosfato de adenosina y es 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 una molécula que transporta la energía que se produce en la célula entonces es muy importante porque pues es el producto de la respiración y en la aerobia se produce mucho de esa molécula y en la no sé si lo dije bien la aerobia produce mucho de esa molécula y la anaerobia produce poco ATP ahora mucho o poco en relación por cada molécula de glucosa que se degrada o que se transforma o que se divide dentro de la célula y otra diferencia es que el producto final de la aerobia es CO2 acuérdate que exhalamos dióxido de carbono y agua finalmente los productos después de que ocurrieron todas las reacciones químicas se libera dióxido de carbono y agua y en la anaerobia se produce también CO2 pero ácido láctico o alcohol aquí te adelanto que el ácido láctico cuando haces ejercicio de fuerza levantar pesas que los músculos duelen bueno una por lo que duele es porque se rompen las fibras del tejido muscular pero otra cuando te queda doliendo por días es porque se liberó ácido láctico de tus células musculares y esto es porque las células musculares pueden respirar de forma anaerobia cuando se hace este esfuerzo del levantamiento de pesas entonces durante el ejercicio se produjo dióxido de carbono en las células musculares y también ácido láctico que es el que hace que se sienta como un ardor en los músculos y en el caso del alcohol es por ejemplo cuando se se fermenta la cebada para hacer cerveza pues de ser azúcar o glucosa se transformó en alcohol por el proceso de respiración anaerobia que tienen la levadura que son hongos unicelulares que son los que llevan a cabo la fermentación y bueno con eso terminamos aquí las las características de cada uno acuérdate que aquí arribita decía anaerobia ¿qué diferencia hay entre los dos tipos de respiración? la principal diferencia es la que te mencioné ahorita aerobia requiere oxígeno anaerobia requiere otras sustancias para llevarse a cabo o en vez de requiere otras sustancias no requiere oxígeno ok 148 aquí pues como te decía al principio la mayoría de los seres vivos respiran de forma aerobia entonces lo que encontré a reserva de que tú hayas encontrado alguna otra cosa es que estos cinco son aerobios y esta de aquí que abajo dice que es levadura es anaerobia entonces sería aerobio fíjate no tiene nada que ver con que si tienen pulmones o no porque por ejemplo el grillo o la langosta este o como se llame estos altamontes no tiene pulmones ellos respiran por por como espiralitos que tienen en la piel y sin embargo es aerobio porque lo que hace la diferencia si es aerobio o anaerobio es que tomen oxígeno no importa como lo tomen si fueron por pulmones por branquias por la piel por lo que sea es este si tomaron oxígeno es aerobio también las algas es aerobio el colibrí es aerobio supongo que el colibrí si tiene sus pulmoncitos supongo es un ave la levadura es anaerobia y ya te acabo de explicar que cuando se lleva el proceso de fermentación se lleva a cabo la respiración anaerobia la rana es un anfibio porque puede respirar afuera del agua y dentro del agua pero en los dos casos lo que toma es oxígeno entonces por eso es aerobia no importa si es anfibia y la la lombriz no investigue muy bien como es que respira pero supongo que por la piel pero pero lo que toma es oxígeno entonces es aerobia como lograste identificar el tipo de respiración de cada organismo bueno yo principalmente fui investigando pero puede ser observando el medio en el que en el que viven normalmente cuando el medio en el que vive un organismo o un ser este es muy inhóspito muy complicado entonces respiran de forma anaerobia por ejemplo dentro de los intestinos o en donde está la lava el magma o no sé en lugares que te parecen muy oscuros macabros no sé cómo llamarlo este ahí viven organismos que respiran de forma anaerobia porque pues el oxígeno no está presente o es complicado que esté presente o complicado obtenerlo ok vamos a escribir cinco seres vivos que respiren aerobio pues ahí hay un chorro los humanos las aves los anfibios ahí caben las ranas las aves cualquier ave que te imagines los felinos y pues también pueden ser arañas arácnidos o insectos en general vamos a ponerle arañas la anaerobia pues ya vimos que la levadura que es un hongo y ya los otros cuatro son puras bacterias por ejemplo la bacteria de coli que es la que causa mucha un tipo de diarrea que que lleva sangre o sea es una infección bacteriana que te provoca una infección intestinal este pero muy grave porque porque arroja sangre la persona que que se infecta con esa bacteria ahorita dijimos que las células musculares humanas no sé si de otros animales este la clostridium clostridium tetani es la la bacteria que causa el tétanos y el estafilococo que son bacterias en forma esférica coco como coquitos que habitan en nuestra piel y en la mucosa de nuestra nariz esas bacterias los estafilococos son los que nos causan las infecciones de la piel si nos cortamos y no nos lavamos bien esa es esa y respira de forma anaerobia pues son los son los ejemplos que yo encontré si tú encuentras otros puedes poner otros ok describe el proceso de respiración de un organismo aeróbico y otro anaeróbico bueno ahí este es muy extenso la forma yo puse nada más lo básico y aún así este como no tengo un libro ustedes si lo tienen el libro que les dieron en biología que creo que la llevaron en primero de secundaria este busquen a ver si estoy bien yo lo resumí en glicólisis que es cuando se parte la molécula de glucosa eso es lo principal que ocurre en la célula aquí no sé si me falte la parte de inhalar el gas que se lleve a los pulmones no sé yo le puse el resumen de lo que ocurre en la respiración ya en la célula entonces glucólisis que es que se parte la molécula de glucosa ocurre en ambas y enseguida aquí ocurre algo que se llama el ciclo de Krebs y finalmente la cadena de transferencia de electrones cadena de transferencia de electrones y en el anaeróbico nada más ocurre la glucólisis y la fermentación aquí en cada uno de estos pasos se va obteniendo energía donde bueno hay organismos que solamente necesitan la glucólisis y con esa energía que producen es suficiente pero hay otros la mayoría que continúan obteniendo más energía con el siguiente paso y el siguiente paso y aquí la glucólisis ya dijimos que se parte la molécula glucosa y la fermentación es el proceso donde se produce el alcohol y bueno eso es lo que tengo pero la verdad no sé si el proceso que a ustedes les enseñaron incluya el inhalar el oxígeno y exhalar dióxido de carbono y así busquen y complementen yo esto es lo que les ofrezco pero aclarando que es lo que ocurre en la célula bien ahí terminó la parte 12 y vámonos directo a la parte 13 ya para terminar bueno ahí viene la parte de introducción reflexión ¿qué procesos nos mantienen vivos? principalmente o sea tú piensa en alguien que no realiza otra actividad pero se mantiene vivo tiene que respirar tienes que nutrirlo y creo que son las dos principales características que mantienen vivo a un ser que respire y que se nutra ¿qué partes de tu cuerpo participan para procesar y asimilar los alimentos que ingieres? pues son muchos órganos que se agrupan en los sistemas digestivo que es ingerir es el primer proceso ingieres el aparato lo que hace es desmenuzar el alimento químicamente para en pequeñas porciones en moléculas distribuirlo a través de la sangre a todas las células del cuerpo entonces a través de la sangre interviene ya todos los órganos del sistema circulatorio pero pero no se puede completar el proceso si no hay respiración porque se tiene que inyectar oxígeno en las células para que los nutrientes se puedan degradar y aprovecharse convirtiéndose en energía entonces ahí interviene el respiratorio entonces esos son los tres sistemas que intervienen para procesar y asimilar los alimentos que ingerimos podemos incluir el el sistema urinario porque también sirve para desechar las toxinas que también se se producen en todos estos procesos entonces pudiéramos incluir el urinario pero con estos tres a lo mejor es suficiente bueno ahí continúas este texto tú lo lees yo me lo voy a brincar y aquí nos dice que escribamos los aparatos o sistemas que se involucran en el proceso de nutrición y son los mismos que ya mencioné aquí ellos ya están mencionando el circulatorio vamos a agregar entonces entran los nutrientes por el sistema digestivo y también salen por el sistema digestivo entonces fíjate entran el circulatorio los lleva todo el cuerpo en ese proceso de llevarlos los mete a la célula junto con el oxígeno entonces para que entre oxígeno debe entrar por los pulmones que es de la atmósfera a la nariz los pulmones que es el sistema respiratorio entonces fíjate aquí por el respiratorio se inyectó oxígeno y aquí por el digestivo se inyectaron nutrientes por la sangre se llevan a cada célula del cuerpo se meten a cada célula del cuerpo tanto los nutrientes como el oxígeno y la célula transforma esos nutrientes y ese oxígeno en desechos de óxido de carbono y agua que se va también por la sangre y se desecha por el sistema digestivo y por el sistema urinario también y este o a lo mejor aquí va solamente el urinario puede ser pero vamos a dejar los dos ok y también se desecha lo que es gas el sistema el dióxido de carbono también se desecha por la misma nariz o boca sacamos el el dióxido de carbono ok aquí dice que completemos la información del aparato que nos muestra y y lo que lo que tenga que ver con el proceso de nutrición y obtención de energía bueno tenemos el el sistema digestivo este es el digestivo que se hace en el digestivo se extrae nutrientes de los alimentos y se absorben para su distribución claro que eso se extrae nutrientes pues conlleva que se va haciendo el bolo y que y que en el estómago este se se disuelve o se descompone y los demás órganos van agregando hormonas para para llevar a cabo todo ese proceso de extraer los nutrientes pero finalmente lo que se hace es extraer nutrientes y se absorben hasta ahí se absorben para su distribución porque el resto del trabajo la distribución la hace el sistema circulatorio que es este que hace pues lo que acabamos de decir distribuir los nutrientes y el oxígeno y oxígeno a todas las células del cuerpo y también hace el otro proceso que es llevar los desechos a riñones y pulmones los lleva para su para precisamente ser desechados y aquí tenemos el sistema urinario que lo que hace es eliminar los desechos nitrogenados y otras toxinas pues a través de la orina ¿verdad? ¿qué son los desechos nitrogenados? son la urea la creatinina y el ácido úrico y con eso terminamos esa página y nos queda ya nada más una y terminamos ciencias y se lee con atención el siguiente párrafo y responde lo que se pide Pedro nos pregunta aquí abajo cuál es el aparato o sistema del organismo que interviene para lograr este proceso o sea cada paso que nos preguntan ahí qué es lo que interviene entonces vamos a leerlo poco a poco fíjate hace ejercicio con frecuencia todas las mañanas hasta ahí lo que interviene es su sistema muscular porque correr levantar caminar hacer flexiones cualquier cosa es nuestros músculos principalmente claro que también el sistema óseo y todo pero lo principal es el muscular dice que antes de salir toma un desayuno ligero un vaso y una galleta ahí es el digestivo está introduciendo alimento y luego mientras corre su temperatura corporal comienza a subir ligeramente y posteriormente comienza a sudar tanto la temperatura como el sudor la regula el sistema nervioso pronto se da cuenta que comienza a respirar más rápido e incluso sobre la incluso abre la boca un poco para dejar entrar el aire en sus pulmones ahí pues obviamente es el respiratorio para poder correr Pedro requiere convertir los nutrientes que obtiene los alimentos en energía entonces para convertir los nutrientes en energía ya dijimos que se requiere a fuerzas el circulatorio ya el digestivo ya lo pusimos el respiratorio también y bueno pues el urinario pues también lo podemos incluir pero todavía no dice que que desecho nada lo podemos incluir esos son los sistemas que se involucran y esto convertir los nutrientes que obtiene de los alimentos en energía eso se llama metabolismo que no es un sistema es un proceso y los sistemas serían estos vamos a completar esta este parrafito y con eso terminamos dice efectivamente el oxígeno que se inhala mediante el aparato respiratorio llega a las células ahí es utilizado para la descomposición de los alimentos que lo más adecuado serían los nutrientes pero no viene la palabra viene alimentos y así poder liberar la energía que se requiere para las actividades diarias y bueno con eso terminamos la parte de ciencias y no se te olvide suscríbete 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 espero que les vaya muy bien yo sé que les va a ir muy bien ¿por qué? porque el hecho de que estén preocupados por prepararse ya el hecho de que estén investigando tratando de memorizar de entender de aprender eso ya es una actitud ganadora ganadora entonces yo estoy seguro que les va a ir muy bien si continúan así échenle muchas ganas y que tengan mucho éxito en su examen los saludo a todos y si hay chance les hacemos el de español pero no prometo nada pero si estoy pensando en seguir apoyándoles nos vemos suscríbanse suscríbanse suscríbanse